¿A dónde irán los muertos? ¿A dónde irán los muertos? ¿Uera José José Cerati y Camilo César? ¡Ay, no! ¡Ay, qué cruel! ¡Descarados los de producción! ¡Se lo cambio a... ¡Esa es idea suya! Esto está muy negro hoy. Le parto el otro brazo. ¿Qué sabía de tirar? Quiero ser... Quiero ser chofer de Tostomóvil. I want to be Yuruberman. Pa' coger tus curvas en bajada. ¡Uy! ¿Qué? Ah, no. Eso en inglés la gente no va a entender. No, ¿será que no? You're fucking your body. ¡Veas en Furious! Eso, para la gente que no sabe, Fast and Furious. Rápido y... Sí, claro, claro. Quiero ser el vaso donde bebes. Falta esa. I want to... Glasses, baby. Bebes. Bebes, babies. Babies, babies. Pa' besar tu boca azucarada. To kiss your diabetic gestation. Ahí está, para que nos tiene un aplauso para la gente en la producción de aquí. ¿Qué hizo esta transformación? Lincoln, sáqueme el tablero. Tenemos este momento. Fue clave. Vea, estrellita romántica. Míreme esta vaina. ¡Qué ternura! Ahí tenía cinco años y creo que fue de las primeras veces que canté. Fue una presentación para la policía, donde trabajaba mi papá, para un día de las madres. Mi mamá me hizo ese vestidito, era amarillo pollito, y los collarcitos y todo me lo había puesto. Ese fue como mi primera, así, de mis presentaciones oficiales. Fue como esa. Y ahí nace estrellita romántica. Y ahorita hablamos que también Sábado Felices ha sido algo importante para los colombianos. Empezaste en Sábado Felices. Miremos. Díganos, ¿cómo has sentido los temblores? Ahí se merece. Y mi camita de agua hablara las cosas que se dirían. Mire, eso de los temblores lo disfrutamos muchísimo mi mujer y yo en la luna de miel. Presentadora, un aplauso. Me doy igualita a mi hija. Pero, por ejemplo, Sábado Felices era de chiste. ¿Tenías preparado un chiste o no? No, lo que pasa es que mi historia empezó mucho antes de este video que acabamos de ver. Yo tenía 11 años. Mi trabajo era ser estrellita romántica en Cali. Y mi mamá simplemente dijo, quiero que la vean en Televisión Nacional. Y esto fue una persecución de mi mamá con Alfonso Lizarazo, J. Mario y con Pacheco. Los duros. En ese momento los tres tenían Asado Felices, el programa de J. Mario que era creo que Dominguísimo o algo así. Pero no tenían nada que ver con música. Y nada, fue imposible. Mi mamá conseguía teléfonos de oficina, no llámese a Caracol, llámese a fulano, llámese a tal. Que ahí la oficina le pasan a la otra y ahí la pasan a la otra y ahí le pasan a la otra. Y en eso se mantuvo mi mamá muchos meses. Lo que está escrito y lo que está de Dios y lo que tiene que pasar, pasa. Alguna vez en su oficina, esta historia fue contada por Alfonso. Se había ido la secretaria de Alfonso y mi mamá. O sea, el teléfono de la oficina más o menos se iba a explotar. Y el teléfono timbraba, 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 timbraba y él estaba ya desesperado con el teléfono. La secretaria se había ido temprano y él contestó el teléfono de la oficina. Y mi mamá le conoció la voz, le dijo, don Alfonso, no me vas a colgar. No me vas a colgar, hombre, no me vas a colgar. No me vas a colgar, mire, yo tengo una niña, ella se llama Estrellita Romántica, canta. Usted tiene que ver a mi hija cantando porque es que mi hija, porque es que mi hija. Y don Alfonso, recuerdo que le dijo como, pues yo la puedo ver, tráigamela aquí a Bogotá. Nosotros grabamos los lunes y los martes. Tráigamela sin ningún compromiso, yo la veo porque el programa es de humor. El programa no tiene que, de pronto en octubre, que es el mes de los niños, hacemos un especial de niños, pero pues no tengo dónde meterla. Entonces su mamá colgó y dijo, ¡Maure, nos vamos para Bogotá! Nos vamos para Bogotá, preparó el vestuario, preparó todo. No teníamos plata para hacer una pista. Y me tocó venir haciendo Fonomímica a Sábados Felices, que eso fue algo que para mí fue muy triste porque yo quería venir ya cantando. Llevamos todo el día y cuando llegó, mi mamá, básicamente cuando él entró al máster, ella me entró al máster con él y le dijo, lo único que yo quiero es que usted vea a mi hija cantando. Y yo empecé a cantar y me dijo, te voy a meter en el programa. Te voy a meter, pero un segundito para que tú hagas lo que, y mandes tu saludito, no hay problema, muchas gracias. Y cuando él me presentó, que salgo yo a hacer mi presentación, fue algo muy bonito porque él se conectó conmigo.